¡Tengo lo que estoy! ¡Oy! ¡Otra mi lengua! ¡A tu mano no eres de espiral! ¡Tengo lo que estoy! ¡Oy! ¡Eso de prendado! ¡Que todo lo que invierte a la vida! ¡No me imagino que voy! ¡Oy! ¡Léjame el dolor! ¡No lo ponen que lo entiendo en mi moto! ¡Tengo lo que soy! ¡Oy! ¡Eso de traición! ¡Yo la aplaudiré hasta el corazón! ¡Nunca dejaré de ser un niño! ¡Ojarlo con Dios! ¡Tengo destino! ¡Cumpliré con crecer mi desidio! ¡Cantándole mis huevos a laquillos! ¡Sacó un pute de la manga y lo cichó! ¡Y me pichó! ¡Prima! ¡Puñalate serio! ¡Mirve mi normativa y mi convenio! ¡Pasa la nueva liga! ¡Fuego en serio! ¡Miro la vida de otro modo! ¡Si lo grabamos juntos, codo a codo! ¡Lo hago si no loco la voz! ¡Sambre vivo contándome miseria! ¡Lo corto que es el paso de algo tráfico a comedia! ¡Y lo hago mirando en Sony espera! ¡La mente sobre la materia! ¡Sin guía yo no entorno melodías! ¡Puedo tipo cosas serias! ¡Tocar tiro es lo que intera hoy día! ¡Después que colamos y ferias! ¡El primer tema que hacemos a media! ¡Va! ¡Sin prejuicio al escribir! ¡Con el tema más valiente! ¡Si quiero vivir! ¡Si quien te convenciera le sacará! ¡Desatá! ¡Fara la vida ni te faltará más cara! ¡Ya se arrascará! ¡Nadie más que nadie! ¡Algo es algo que mejor que nada! ¡La misma mirada con los malos! ¡Ago para el tema! Hoy, hoy, vamos a mirar el mar, vamos a abandonar esta espiral El tiempo que estoy, hoy, es un espectáculo de todo lo que nunca es mío Como el aire me voy, hoy, lejos del calor, pero con el cielo que no hay tiempo, hoy Se mienten lo que soy, hoy, no hay contra unión, yo daño directo al corazón En las dos manos corta un aplauso y gracias a la familia, a una convertida en puño